Hola que tal amigos, mi nombre es el segundo video Vamos a estar jugando un poco de Hypixel Y bueno, nos quedamos Casi igual donde lo dejamos Aquí voy al interior, solamente que ahorita me puse A ablandar esta zona para que estuviera Pues pudiera poner unos cofres y así Ya luego acomodare las cosas Pero ahorita venimos por aca Vamos a meter este cofleto Listo, muerto Aquí ahorramos esto Que es la cobblestone que el minion estuvo formando Y creo que la voy a subir de nivel Porque pues no es tan caro Es barato, en los primeros niveles Necesito como 160 me parece o vuelvo así Entonces podemos hacerlo Ya está el nivel 2 Y bueno aquí dice, tenemos que craftear 3 minions más para poder subir El nivel o poder tener uno más pues Entonces pues vamos a Intentar craftearlo y ahorita Lo que voy a hacer es farmear un poco Esto O sea esto de trigo Y después irme a Talar y a picar un poco Para conseguir materiales Porque Pues es necesario No, tengo que llegar a nivel 7 Entonces voy a hacer esto Un momento Y cuando termine de farmear trigo Regreso No, tengo que llegar a nivel 8 y bueno como ven aquí que va a llegar a nivel 7 entonces pues ya podemos terminar bueno ya podemos dejar esto en paz vamos a vender lo que tenemos que recogimos un poco vamos a venderlo vamos a craftear este bails para que no para luego craftear cosas yo tengo esto porque soy bit en el servidor entonces puedo tener el crafteo rápido se llama entonces pues si lo ven y ustedes no entran al servidor no tienen pues es por esa razón es porque yo soy bit entonces pues es uno de los beneficios que tiene que realmente el bit me costó dos dólares o algo así o sea no costó casi nada y pues bueno vamos a nuestra isla guardamos esto y regreso cuando esté en las minas y bueno ahorita vamos a las minas vamos a aplicar un poco de pues de carbón un poco de hierro y vamos a ver qué podemos hacer las minas están en esta zona del lobby entonces tenemos que venir para acá y ya estaremos en las minas aquí no hay mucha cosa solamente de carbón entonces vamos a explicar un poco pero yo no sólo quedarme aquí porque esta zona es como para farmear cobblestone nada más ya después verán a qué me refiero sino que vamos a ir a las minas de oro gold mines que están allá y bueno llegamos ahí ya hay iron oro y carbón en mayor cantidad así que es más fácil conseguirlo y bueno vamos a ver aquí dice que hablamos con bueno las misiones dice que lo vemos con el minero presos perezoso lazy miner así que vamos a ir y me dice que hay un pico por ahí y si lo podemos encontrar y pues ya vamos a buscarlo pero realmente este rico está bastante fácil de encontrar sólo vemos para acá hay cosas tiradas uy es cobblestone vaya bueno aquí hay iron como les digo que hay cobal este carbón entonces pues solamente es cuestión de picarlo ok ahorita me cuesta bastante por eso quiero conseguir iron y si se puede diamante por lamentable para ponerle eficiencia y sea más rápido todo pero todo en un paso a la vez lo malo es que para conseguir diamante tienes que avanzar un poco más está picando no sé por qué estoy picando oro con un pico de piedra pero bueno puntos que hay que venir por acá picamos esto encontramos el pico y de ahí les muestro la otra zona que les comento que el pico está por acá me parece tenemos que bajar un poco ok cosas tiradas eso es piedra vaya y está por acá se finanza que la izquierda debe ser el pico no estoy seguro y si aquí está el pico este es el pico entonces tenemos que regresar con él así me lo digo mira que está un pico de aire entonces podemos explicar un poquito más este tiene un encantamiento que se llama es melting touch entonces dice que va a cocinar los ores directamente o sea solamente picando los que ya está de los cocina se puede decir entonces el iron el lamina de iron me la da como iron y pues bueno eso es bastante útil para estar haciendo hornos y esperando que se cocine solamente que bueno igual no te da tanta experiencia como quisieras porque a veces se ocupa para la experiencia así que bueno no en este caso no te la da pero bueno se nos ahorra un paso así que está perfecto y ya verán que después podemos conseguir experiencia bastante fácil con unas botellas que se craftean pero bueno aquí voy a estar un rato picando voy a conseguir el nivel 7 y cuando lo tenga regreso y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo craftear todavía así como con una armadura más o menos decente, así que voy a usar hierro, no pasa nada. Realmente no vamos a crear otros enemigos tan fuertes de momento. Y bueno, vamos a ver cómo hacer. Es un poco de defensa, de algo sirve. Y bueno, listo. Vamos, voy a ir a la mina siguiente ya que voy a picar un poco más de minerales. Y pues cuando llegue pues ya les muestro. Estas minas son las Deep Caverns y aquí ya se complica un poco la cosa. Un poquito de largo. Porque aquí ya hay enemigos más fuertes. Estas se llaman las Gunpowder Mines. Entonces, pues bueno, igual hay lo mismo. Iron, Coal y Oro. Pero lo que pasa es que hay Creepers invisibles. Entonces, pues hay que tener cuidado de que aparezcan y explotan. Más que nada para no morir. Y bueno, aquí tenemos que... Este es un operador de esto. Y lo que hace es que nos ahorra el viaje. Si tenemos que bloquear la zona. Entonces, si por ejemplo, tenemos que bajar. Nosotros manualmente ahorita. Para encontrar la zona de este tipo de Creepers. Ya después de eso, pues ya será automático con ese NPC. Y bueno, la baja está aquí. Siempre me tienes que bajar por acá. Y aquí está la mina de lápiz lazuli. Voy a desbloquear la colección. Y bueno, agarrar un poco de experiencia también. Porque siempre viene bien, ¿no? La habilidad es que sirve para craftear la poción que les digo que nos da experiencia. Pero es un nivel un poco ya más avanzado. Y después cuando la tengamos, se los muestro. Pero bueno, nomás se les agarran un poquito. Aquí ya hay otros enemigos. Como estos, que son zombies personalizados. Que lo que tienen es que tienen como un láser que te pega. La verdad, para nosotros igual están un poco fuertes. No tanto. Pero se ven que me quitan los corazones por golpe. Pero bueno, vamos a intentar. Pasar de ellos y ir a la otra zona. Que la otra zona... Bueno, aquí si le doy clic. Debe aparecer que apareció porque lo desbloqueé. Este... La otra zona es la de redstone. Y ahí hay pigmans. Solo que... Vamos a ver dónde está la bajada. No recuerdo exactamente. Aquí está. Esta es la bajada. Vamos a bajar. Y bueno. Ahí sí con cuidado porque los pigmans ya saben que... Si les pega hasta atacan. Y creo que aquí... Ya de por sí ya están alterados un poco. Así que... Pues hay que ir con cuidado. Atacar un poco. Mientras no me persigan. Uy. Cuando suena así que correr. Pensé que me estaban atacando ya. Así que como hay más gente, pues les pegan y se enojan. Entonces... Pues eso es la complicación. Y estos sí hacen bastante daño. Estos sí me meterían de... No sé. Dos, tres golpes. No lo mucho. Entonces vamos a intentar evitarlos de momento. Ahorita no podemos pelear contra ellos. Y bueno. La bajada debe estar por acá. Aquí está la bajada. Vamos a las... Creo que las que siguen son las de Esmeralda. Estoy seguro. Pero bueno. O sea. Como ven aquí hay zonas neutras donde no hay enemigos ni nada. Entonces la gente aprovecha venir aquí para picar. Y en Esmeralda. Aprovechar. Que estos igual son... Son importantes. Voy a ver si puedo ver un poco el brillo. Pues no. Por eso no. Pero bueno. Espero que se vea. Aquí estoy picando un poquito de Esmeralda. Voy a agarrar un poquito más. Igual de resto. Voy a bajar más. Más que nada para... Estas son las montañas de slime. Estas igual hacen bastante daño. Bueno. No es para la armadura que tengo. Que tengo una armadura de hierro. Tampoco. Es perigüe gran cosa de... De mí. Ups. Me quita tres corazones. Un slime chiquito. Y hay slime enormes. Pero bueno. Ahorita. Esperen tantito. Uff. Uff. Vestia, vestia, vestia. A ver. Me apareció en la cara. Como les comento. Estaban bien las de slime. Y bueno. Lo que... Este slime es gigante. Así que hay que bordearlo. Esa nos mata con un golpe. Estoy seguro. Es... Tengo que intentar correr por acá. Hasta que no nos pegue. Todo rico. Es... Lo malo es que más gente. Pues... Entre comillas nos están ayudando a evitar esto. Uff. Casi me mata. Lo malo es que igual te expone en la cara entonces. O sea, es un poco complicado. Vamos a intentar evitarlo por acá. Por acá. Y aquí viene lo complicado. Que esta es la... Penúltima zona me parece. Hay una zona más abajo. Pero esta es la penúltima. Y aquí están los diamantes. Que es lo que venimos a buscar. Es que nada. Porque quiero craftear cosas de diamantes ya. O sea... Un pico. O... Una armadura si se puede. Espero que sí. Y estos enemigos sí son muy fuertes. La verdad es que no creo poder contra ellos. Pero... Voy a intentar aplicar un poco acá. O sea, para conseguirlo. La otra es comprar los diamantes. Pero... No me sirve de nada comprarlos. Si no tengo desbloqueado las cosas para craftear. O sea... Tengo que desbloquear las... Los crafteos. Más que nada. Como... Ups. Este voy a hacer mucho daño. No. Estoy muertísimo. Estoy muertísimo. ¡Corre, hijo! Cuando llegan a un punto como que se quedan parados. Estos ya no pegan. Pero... Pues ya verán cuánto me quito. Y aquí no puedo poner bloques. Entonces... Estoy muerto. Sí. Uf. ¡Espera! ¡No! Voy a coger este diamante. Y después ya me voy así. Como que muy... Como no creando la cosa. O sea, aquí no pierdo nada. Voy a perder dinero. Pero... Tampoco es el punto de estar poniendo dinero. Y... Bueno. No sé cuántos diamantes tengo. Tengo siete. Necesito que sea uno más. Eh... Como les digo, lo malo es esto que... Ups. A ver. Igual es que aquí te regeneras solo. Entonces no tienes que comer. Te regeneras. Pero ya ven que la regeneración es algo lenta. No es tan rápida. Entonces, pues bueno. Vamos a intentar... Cambiar un poco. Este... A ver. Ups. Bueno. Bueno. Sombrío. Este es lo que es la última zona. Porque abajo hay otra zona donde hay más diamantes. Pero los enemigos ya son más fuertes. Entonces... Pues ahí sí es imposible que pueda llegar. Aunque sea vivo. Eh... Desbloquee. Solamente que... Es así. Después está alrededor... Más. Ya que está el minion. Pero bueno. Si lo pongo aquí. El minion va a empezar a expandirse solo. Poco a poco. Espero no me tire. Eh... Bueno. Poco a veces 5 minion en total. Así que voy a poner otro. No sé de qué. Supongo que de trigo o lo que sea. Para que empiece igual a trabajar. Poner otro minion de coal. Porque está al lado del de Iron. Se lo crafteo son similares. Simplemente tienes que poner el pico y alrededor esto. Y listo. Y bueno. Vamos a ponerlo acá. Bueno. Va a ser... Va a ser una zona así. Más grande. Pero ya luego. Les digo que tengo que conseguir los... Las pósimas. O los... La comida que te hace volar en la isla. Pero... Bueno. Eso se puede trastear después. Me voy a tirar este mes. Esto es peligroso. Pero bueno. Entendemos que llegamos. No pasa nada. Voy a hacer esta zona. Y... Bueno. Vamos a ver qué más podemos hacer. Voy a hacer... Y bueno. Voy a dejar que estos crezcan. Que sigan trabajando. Aunque ya me vaya. Eso ir ahí es un suicidio. Pero... Voy a ir a picar un poco de madera. Porque necesito subir de nivel para que les muestre el bazar. Pero con eso es suficiente por el día de hoy. Así que... Voy a hacer eso. Y ahorita que llegue... Pues... Les muestro. Y bueno. Aquí estamos en la zona de talar. Y bueno. Vamos a intentar subir a nivel 7. Creo que falta poco. No estoy seguro. Pero bueno. Es consiga rápido la experiencia. Soy... No sé qué nivel soy. Pero bueno. Va de 6 en 6. Así que... Ahí poco a poco. Y bueno. Cuando termine. Y lo tenga. Regreso. Hola. ¿Me vas a dar algo? Hablo en inglés. Porque estos son... Son este... Estadounidenses. Trade. A ver. Quiere hacer trade. Pero no sé qué me quiere dar. O qué quiere hacer. Ok. Me quiere dar un hacha. Uy. Me dio un hacha. Esto no lo esperaba. Y miren. Esta hacha lo que hace es que pica bastante. Y pues bueno. Esto me va a borrar mucho tiempo la verdad. Y bueno. Vamos a ver qué tal. Qué tarde lo podemos hacer. Ya regreso. Voy a poner la eficiencia de esto. Pero ya después. Así que. De regreso. Y ya aquí. Y ya. y bueno aquí vamos a nivel 7 ya así que ya podemos ir al bazar voy a agarrar, bueno voy a hacer hoop aquí para ir más rápido y bueno vamos aquí al lado izquierdo y como verán aquí es donde se venden las cosas, los materiales más que nada pues objetos así entonces aquí te dicen que el precio de venta es 0.6 del trigo, de la zanahoria y bueno el punto aquí es ver cuál es el más caro porque eso se maneja como pues entre más compren las personas más barato es y entre menos compren o entre más difícil sea conseguirlo pues más caro es entonces pues como ven el muton está en 24 cada una y si es encantado está en 4000 entonces pues es bastante dinero pues vamos a ir viendo eso, ir viendo los precios para vender, el precio de venta, el precio de compra entonces pues bueno simplemente es checar eso, igual lo que sé es que el cuarzo es bastante caro, el glowstone es bastante caro y bueno los pescados son carísimos también algunos la madera no tanto y del combate pues las plumas, que bueno estas son plumas mitológicas que se consiguen en eventos pero bueno las blaze no son caras las lágrimas llegas también, entonces pues bueno hay que ir viendo los precios para poder vender en este caso pues yo creo que no voy a vender nada porque todo está entre comillas barato así que voy a ir a mi isla, a ver qué puedo hacer y bueno yo creo que voy a poner un último minion que va a ser el de trigo para que quede formado así que un rato y voy a ver si puedo conseguir accesorios para el próximo este video pero ya para hacer hablar el próximo así que voy a hacer el minion y me despido, bueno como ven pues aquí creo que hace rato hice un talisman sin querer no estoy seguro pero ahorita se los muestro si quieren, este es el minion y bueno vamos acá, ponemos hasta acá esto lo hago más que nada porque quiero subirlos de nivel entonces pues bueno eso me ayuda bastante aquí está el talisman, no sé cómo lo hice creo que, a ver talisman, 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 talisman este talisman se craftea así con paja y con semillas y dice que te ayuda a velocidad en el lobby, en la granja, en el granero y en la isla de murro es bueno el desierto de hongos entonces pues ya teniéndolo pues ya nos da pues incrementos de cosas esto se pone, se puede quedar en el inventario, se puede poner en un inventario aparte que aparece aquí pero tengo que desbloquearlo así que bueno creo que esto sería todo por hoy nos vemos en el próximo episodio, adiós Música